Be magistral. Si te apasiona el fútbol, si te interesa el juego, si eres entrenador o si quieres serlo, lo tienes que tener. Fórmate, aprende de los mejores. Nos hemos acercado a los grandes profesionales del fútbol. Nos han contado sus secretos, sus métodos de trabajo. Hemos creado un plan de estudios donde hemos quitado toda la paja. Hemos ido directamente al grano, a lo que importa. Un método de enseñanza basado en la tecnología del microlearning. Por medio de píldoras de aprendizaje, asimilarás un concepto concreto cada día. Nosotros te damos las herramientas. Tú decides tu propio ritmo de progreso. Un sistema 100% online, adaptado a tus inquietudes y a tus necesidades. Fórmate donde quieras, como quieras y cuando quieras. Conviértete en un mejor profesional con 15 minutos de estudio al día. Pero eso no es todo. Gracias a la colaboración desinteresada de todos nuestros profesores, hemos podido crear un producto social para ayudar a los más necesitados. Gracias a nuestras acciones magistrales. Hemos podido construir un programa de éxito gracias a tres puntos. Primero, el nivel de los profesores, que es altísimo. Segundo, la exclusividad de los contenidos, nunca antes descubierta. Y tercero, que se consume con total facilidad, casi como si fuera una serie de Netflix. Entrenadores, asistentes, responsables de cantera, directores deportivos, psicólogos, periodistas, metodólogos y mucho más. Pasa a formar parte del ecosistema magistral. Un programa único. Nunca el fútbol profesional estuvo tan cerca. Pruébalo totalmente gratis. Nunca aprender fue tan fácil. Conviértete en magistral.